El error y los celos los condenan a enfrentarse a un duelo de pasiones. ¿Qué daño me hiciste? Los celos están destruyendo las ilusiones de Alina Montellano, una joven dulce, hermosa y distinguida, que encuentra el amor en Emilio Valtierra, un apuesto militar. Ella se lo cuenta a su familia sin saber que está a punto de convertirse en víctima de la furia y los celos de su padre, Álvaro Montellano, quien por un error recibe una carta que le da a entender que su esposa Soledad le ha sido infiel y que Alina no es su hija. ¿A dónde vas, infeliz? ¿De quién es esa maldita bastarda? ¡Suéltame! Ojalá no fuera tuya. No te la mereces. Alina es blanco de la venganza de su padre. ¡Papá, de veras! ¡No me importa! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! Bueno, mis cosas... ¡Lárgate eso! ¡No vas a ocuparlo allá! Quien, en un arrebato de ira, la condena a vivir en la miseria de la sierra, al lado de la vieja bruja Luba, quien acuerda con su padre hacerle vivir un infierno. Sin embargo, se convierte en su más fiel protectora, sin que su padre lo sepa. A partir de ese momento, Alina se convierte en flor del campo. Al saber que Alina ha desaparecido, Emilio enfrenta a Álvaro y le exige que le diga en dónde está. Pero Álvaro le miente, dejándolo en total desolación. O me dices dónde está Alina, o no respondo. Ella ya está muerta. El dolor lo convierte en un hombre osco y amargado. Alina es pasado. Ya murió para mí. Y lo hace refugiarse en los brazos de su antigua novia, Thelma, una mujer desalmada y ambiciosa. Thelma está embarazada de otro hombre y quiere hacerle creer a Emilio que ese hijo es de él. Pero ¿sabes qué? Yo no voy a regresar a Puebla soltera. Emilio va a tener que casarse conmigo. Y mi hijo va a llevar el apellido Baltierra. Eso, eso. Por azares del destino, Alina y Emilio vuelven a encontrarse, pero él no la reconoce, pues solo ve en ella a Flor del Campo, una linda joven humilde y sencilla que se parece mucho al amor de su vida. Tú ya no eres la mujer que la amó. No. 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 Pero la rivalidad vuelve a separarnos porque Ángel, el hermano enfermo de Emilio, también se enamora perdidamente de ella. ¿Cómo te llamas? Sin saberlo, Flor del Campo despierta la furia y los celos entre ellos. ¿Qué quieres que haga? Estoy enamorado de ella. Qué lástima que seas mi hermano. Sin embargo, Alina no puede olvidar a Emilio y está dispuesta a luchar para defender su amor. Te reto a que me lo quites, infeliz. ¿Y qué? ¿Sabrás perder? Duelo de pasiones. ¡Pónganse a trabajar, holgazanes! ¡A eso les pago! ¡Párale! Una historia en donde los celos atormentan y hunden en el más grande infierno. Antes de traicionar. No soporto verla con él. ¡Mátalo! Porque los celos son un arma letal. ¿Pueden los celos destruir un gran amor? Duelo de pasiones. Tus celos. Tu peor enemigo. Estudios. ¡Suscríbete al canal! Gracias.